¿Eh? ¿Por qué los coches tienen que consumir tanto? ¿Qué? ¿Por qué las puertas de los coches están tan mal protegidas? ¿Qué? Querido, ¿por qué los asientos delanteros tienen que estar separados? ¿Por qué el cuadro de manos de los coches tiene que ser tan complicado? ¿Perdón? ¿Por qué los coches siempre tienen que ser...? Citroën C4 Cactus, el coche que responde a las preguntas de hoy. Citroën, Creative Technology.